Esto es Tropical Mucho Maní Cuquita, vente coquito Coco, coco, coco Ay, qué rico Cuquita, cuando me aloco Coco, coco, coco Ay, sabroso Cuquita, vente coquito Coco, coco, coco Ay, qué rico Cuquita, porque me aloco Coco, coco, coco Ay, sabroso Y yo le suplico a Cuquita al oído y le digo Cuquita, dame congo 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 Allá para los amigos Luis Fernando Junior Que lo baile Cuquita, dame congo Cuquita, dame congo Congo, congo, congo Ay, qué rico Cuquita cuando me aloco Congo, congo, congo Ay, sabroso Cuquita vende coquito Congo, congo, congo Ay, qué rico Cuquita porque me aloco Congo, congo, congo Ay, sabroso Y yo le digo al oído Cuquita, así Cuquita la me congo 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 Y esto va con mucho cariño ya para La Villa San Carlos Allá para los amigos De San Antonio Para los amigos también de allá de La Manga De Guindavista Allá la familia Hernández, Hernández Es parte de nuestro amigo Leo Leonardo Hay para todo el ciudadano Que lo bailen Y esto va con mucho cariño Y esto va con mucho cariño ya para